Seguimos en el debate, seguimos en el debate principalmente de las auditorías, estamos en el debate también de que nosotros empecemos a mirar cuáles son las necesidades reales de la universidad. Ayer en la mesa de trabajo muchas de las polémicas básicamente van porque nosotros vemos que hay muchos gastos que se van inflando en estos requerimientos de la propia universidad y esas son las polémicas que nosotros hemos encontrado o son las inconsistencias que nosotros hemos encontrado. Viendo partida por partida para qué necesitan o por qué tienen estos requerimientos. Desde nuestro punto de vista y ayer se los hemos hecho conocer a la universidad, esos 70 millones son suficientes para cerrar el año, pero como les decía nosotros estamos abiertos a cualquier debate, a cualquier intercambio de opiniones, si ellos pueden demostrar cuáles son sus necesidades reales nuevamente y que vengan desde el punto de transparencia, nosotros estamos abiertos al debate.